Vengo entrando, busco a mi chaparro y vean dónde está. Dije, pero ¿cómo? ¿Cómo se subió si no hay ni un banco? Ah, se pasó del otro lado, por la sala, se subió. Y miren dónde está. Y estás llorando porque no te puedes bajar. Muy bien, hijo, no, no te arriesgues. No te arriesgues porque te puedes lastimar. No, por acá. Por acá, ¿dónde te subiste? A ver, aquí. Mira, ya te viste uno con el teléfono, papacito de mi vida. ¡Ay, ay, ay, mi nene! ¡Ay, mi nene! ¡Ay, qué pasó! ¿Cómo te subiste, hijo? ¡Qué valiente! ¡Qué listo eres, chamaco! Eres muy inteligente. ¿Qué querías ver? ¿A los loros? ¿Al perico? ¿Al perico parlanchino? Sí, mi amor. Ven, no puedes salir. No podemos salir. Vente para acá. Te subiste por acá, ¿verdad? Te subiste por aquí. Y salió allá. Por aquí te subiste. Por acá. Súbete, súbete, súbete. Por acá te subiste, papi. Qué listo, mi nene. Pero no, mi amor. Es muy peligroso. Es muy peligroso, pequeño travieso. ¡Gracias! ¡Gracias!